Rubio, rubio de mi vida, rubio de mi corazón. Yo a usted nunca le he fallado, mi hermano, my brother, my consortón. ¿Cómo que nunca me he fallado si las últimas veces que he llegado a cualquier lugar de aquí, de este lugar, la gente son iguales? Parece que, no sé, que están así, todo el mundo es igual, no sé. Te voy a explicar lo que te pasa. ¿Tú sabes lo que tú necesitas? Terapia. ¿Entiendes? Una terapia física, un masaje. ¿Tú sabes por qué tú vas a todo el mundo en el mismo lugar? Porque usted está estresado. Pero no quiero que sea el mismo ese que se parece, que tiene una familia, que parece que son los muchos, que todos son iguales. No, mi hermano, no, rubio. Oye, ¿cuándo yo te he tirado a ti? A los leones, brother. ¿Un capilla de veces? ¿Un capilla de veces? Pero bueno, no ha sido con una mala intención, ¿entiendes? No, es mentira. No ha sido por eso, ha sido por ayudarte. Siempre te he querido ayudar y es lo único que he hecho, de que tú llegaste a este país. ¿Tú sabes que yo allá te ayudaba como loco? Te quitaba la pelota, la bola y yo siempre te ayudé. Por eso yo siempre te digo, a lo mejor en lugares, usted está aquí ahora en una terapia de masaje, ¿entiendes? En una onda para que usted se relaje y para que le quite todo el estrés. Mira lo que pasó en la playa. Compíate en la playa, eso es historia pasada. Agua pasada. ¿Quién está aquí? Dios mío. ¿Quién está en casa para un masaje para mi amigo Rubio? ¿Masaje? ¿Quién está en el masaje? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No puede ser que la vida me premie tantas veces. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Que la gente cuando sepa que viene Rubio se dispare para 2700. No puede ser. Y siga, y siga. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Intensiva. El nombre suyo, ¿cuál es, chamaco? Bueno, no tengo mi nombre, pero todo el mundo me dice Rubio. Y tú tienes que haber sido atleta en una etapa de tu vida. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Se te nota, se te nota que... No, no, no. ¿Se te nota que tienes un cuerpo atlético en el carajo? Sí, 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 seguro, seguro. ¿Cuál era tu lanzamiento? Es decir, ¿qué era lo que tú hacías? ¿Lanzamiento de la bala? No, yo siempre fui luchador. Eso que se revuelcan con los tipos, esto... No, 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 era libre, pero yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Y seguro que tienes una fisura con músculo. ¿Por qué lo sabes? Porque la gente viene aquí para... ¿Por qué tú no te entregas a mí? Y dejas que estas manos con experiencia, pues te puedan ayudar. Por aquí ha pasado todo el mundo, y al que yo toco... Oye, yo soy peor que Roberto. Porque tienes que dejarte pasar la mano. La mano, maestro, la mano. Yo tengo manos curativas. A ver, súbete en la camilla. Papi, eh... Rubio, Rubio. ¿Cómo? Eso mismo. Rubio se llama el Rubio. Yo te ayudo, Rubio. Es que es que... Oye, esta agilidad se trepa que es una maravilla. A lo mejor tú tienes que un problema con que yo te dé el masaje. Sí. Pero tiene que ser usted. Dile que tú quieres un cambio, brother. Que a veces hay alguien más. No sé, no sé. No puede ser una mujer. Tú quieres que te toque una mujer. Sí, lo que... Las mujeres no tienen la fuerza que tenemos nosotros en la mano. Sí, pero hay mujeres que sí. Hay mujeres que... Tú lo que quieres que te toque es una mujer, entonces. Claro. Dile que sí. Tú no quieres que yo... Oye, Chama. Hacete una pregunta. Te veo un poco. Sí, sí. Tú no venías aquí antes. Nunca. Yo juraría que esa cara yo le he visto. Tu papá no te trajo aquí para que yo te cuidara. Cuando niño. Cuando niño, ¿no? Cuando niño, pero a mí me atendía la señora. Tú no eres que tenía un problema. No. 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 O sea, me vienen a la cabeza. Yo no sé nada, no sé nada. Tú no tenías ese problema. No, nunca, nunca. Tú no eres lo tuyo en la pérdida. No, no, no. Sí, 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 sí. Es que yo aquí... Dale. ¡Eh! ¡Echa! ¡Epa! ¡Epa! Anda mani suelta, güey. ¡Eh! Aquí yo he atendido a muchos atletas que se han venido a ver su problema y yo les ayudo. Pero si tú no quieres que sea yo el que te ayude. Si ahora de momento tú piensas que no soy yo, ¿está bien? No me déjate. Aquí está mi hermana, que está graduada en eso. ¿Mi hermana? Que es muy buena y te puede ayudar. ¡Ay! ¡Lali! ¡Sí, muy buena! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, rubio, señor! ¡Ay! ¡Qué gracia, mulatola! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, que sí! ¡Que te alejo! ¡Que sí, te alejo! ¡Ay! ¡Qué gracia, me chula! ¡Me dijeron que tú tienes problemita! ¡Ay, lo que te da ala! ¡Ah, no, acuéstate! ¡Ah! ¿Cómo? ¿De frente? No, de frente siempre, para que la jugada, para allá. ¡Mira! ¡Pico tuquillo! ¡Ay, esta me bota te... ¡Ah! ¡Ven acá! ¿Tú estás embarazado? ¡Aló, no importa! ¡Ah! ¡Está embarazado! ¡Ah! ¡Está embarazado! ¡Está embarazado! ¡Ay! ¡Está embarazado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agelá alato! ¡Esto te touché! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, qué gracia loca! ¡Ahí! ¡De esta no entro más allá al día! ¡Ah! ¡Ahí! ¿Tú estás mientras tú? ¿Te sientes bien? Sí. ¡Ah! Dime, pues tú te estás sintiendo bien. ¿Qué? ¿Qué? Es que nosotros como él somos hermanos... No, lo ve, sí. ¿Oye? Se están puestos los ojos roidos. ¿Ustedes vas a lo que llevas? Un tratamiento de boca a boca. No, 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 no. Si, en el mundo del igual. Para que familia vas a entrar porque... No, no, ninguna. Tú roncas. Ve acá tú roncas. No, no, sí. Bueno, un poquito. ¿Qué hago con ti? Hasta ahí no. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate. Síéntate ahí. Eso es. ¿Eso? ¡Azuma! ¿Tú no querías trabajar en una vista? Que nadie se meta en mi campo, ¿oíste? Ni a mi hermana se lo perdono. Ya el problema de los ronquidos. Eso es conmigo. Él... Ronca cantidad.